Viene, 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 que caiga. Viene, 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 viene. Ahí están, ahí están. Vamos ahí. Ahí está, ahí está. Ay, cae de la sicuria. Ahorita vienen, ahorita vienen. Ahorita caen, ahorita caen. Vamos ahí. Otra, otra. No puede ser que ni uno esté pagando. Tiene que pagar aunque sea algunos 200, 300. Hija de su madre. Tiene que pagar algo, tiene que pagar algo. A ver, ¿cuánto nos dio ahí? 10 bolas, 6.50. Viene, 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 viene. Otra, otra. Ay, cae de eso. Casi, casi la agarramos. 5 baritos del jalón. Es para levantarnos de a poquito. Luego ya que tengamos más, le apostamos más para que caiga. Vamos ahí. Viene, 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 viene. Ahí está, otro, otro, otro. Ah, su madre. Viene, viene. Tenemos que agarrar uno bueno, porque. Tiene que pagar algo bueno. Vamos ahí. Vamos ahí. Otra, 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 otra. No puede ser. No, no, no. Vamos a sacar la tarjeta y la vamos a meter otra vez. Ahí va. Venga, su madre. ¿Qué hacemos? ¿Le metemos otro o le movemos? Ahí, sí, amigo. Vamos ahí. Vamos a jugar el X-Pin a ver qué nos da. Ah, su madre. ¿Qué, le metemos otro de 100 o qué? Bueno, nos movemos a esta. Nos movemos 100, 100, así de ver cuál es el peor, ¿no? Porque en una de estas va a estar el... El peor. Vamos. Vamos a ver. Si no, esto hoy es en las megas, Diego. Esa. A ver, vamos a ver. ¿Recientes, no? ¿Recientes que en esta, no? Sí. ¿En cuál? Aquí es lo que queremos. Aquí estamos en un grupo y estamos. Vamos a ver, vamos a ver, ahorita. Le vamos a meter 100 más. 100 a esta. No, no, no. Pues tiene derecho a opinar, Diego. ¿Cómo no? Todos, todos tenemos, ¿ah? ¿Qué tal que en una de esas le tiene él? ¿O le tiene usted? ¿O le tiene alguien más, ah? Si no, esto hoy es más de ellos. ¿Y en todo modo? Quedan 200. Yo pensé que llegaban 300. No, 100 y 100. Para ver qué le sacamos a la máquina. Vamos ahí. Tenemos que sacarle lo que le metimos. Tenemos que sacárselo. Hijo de lo. Vamos a ver. Ahí va. Tiene que caer algo bueno. Porque, pues, puro para allá y nada para acá. Tiene que caernos algo bueno. Si ya mi compita también perdió. Yo perdí. También mi otro compa perdió. Tiene que pagarnos. Hijo de eso. Vamos ahí. Casi la agarramos. Tiene que agarrar algo bueno. Mi raza. Ese tiene 5.000. El Meyer. Que nos caiga uno no más. Y con eso se hace. Y gira no más. Casi la agarramos ahí Viene, viene, viene Come on A ver, le voy a sacar la tarjeta A ver como funciona la tarjeta Vamos ahí Viene, viene, viene Come on, come on Ya estoy sudando otra vez mi raza ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Madre! Ya estaba ¿Le echamos los 100 o qué? ¡Arre pues! ¡Arre pues! Vamos a ver Ojalá en el Major está En 5,000 Vamos a ver Vamos ahí De 5 el tiro Tienes que agarrar algo Así me hizo aquella vez ¿Túnes te fue de arriba? ¿Y cuánto me regresó? La de arriba ¿Qué? Que se saque 1200 o algo así Así me tenía una máquina de mi raza Y me regresó Y me regresó 1200 bolas ¡Viene, viene, viene! ¡Hija de toda su madre! ¡Ahí está! ¡Hija de la mañana! Bueno, vamos ahí Viene, viene Tiene que caer Vamos ahí Miren esos numerones Miren ¡Ahí, mira! Estaba bueno ese número Vamos ahí Todavía nos queda Chancita de sacar los juegos ¡Vamos, eh! Vamos ahí Y no puede ser Vamos ahí Nos quedan 6 tiros mi raza ¡Viene, viene! Chancita de sacar los juegos ¡Viene, viene! Vamos ahí ¡Ahí está! ¡Vamos ahí! No quiere pagar Mi raza Nos acompletó el tiro ¡Ni modo! El último jalón Ahora sí que Algo, algo está pasando ¡Vejo! Bueno mi raza Aquí los dejamos con este video Espero que les haya gustado No dejen de suscribirse A nuestro canal Denle like Compartir Y pues vamos a ver A ver qué pasa Perdimos Ni modo así la cosa Vamos a ver Que tratamos de hacer Ahorita Ok Suscríbete a mi canal De JJK Jackpass Y nos vemos En el próximo video